Bueno, nosotros con el tema de las hojas venimos todos los meses cobrando normalmente, pero digamos los municipios chicos como Puesto Viejo, Aguas Calientes y Pampa Blanca, siempre cobrábamos entre 50 y 70 mil pesos y en algunos casos 120 mil pesos, que es lo máximo que nosotros hemos recibido. Y bueno, eso fue destinado para obra, todas las mejoras y reformas que estamos haciendo nosotros lo estamos usando con ese recurso. No sé si el mes que viene dejaremos de percibir eso y seguramente nos afectará un poco en las obras, pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros no es como los municipios grandes que recibían grandes cantidades, así que nosotros, yo creo que, no sé si nos afectará mucho, pero bueno, habrá que seguir haciendo recortes como lo estamos haciendo, estamos viendo el tema del combustible, de ocupar menos, estamos tratando de evitar más gastos, y bueno, y el tema de la obra seguramente veremos más adelante en qué nos impacta, pero vuelvo a repetir, lo que nosotros cobramos por el tema de las hojas no es muy significativo como para decir que bueno, que vamos a perder mucha plata, ¿no? Ustedes por ahí tienen una ventaja si se quiere, porque hay muchas industrias acá en la zona, incluida la fábrica de cemento, que también tiene un aporte importante. Claro, nosotros en el año 2016, nosotros hicimos la ordenanza en Código Tributario y la ordenanza fiscal, donde bueno, hemos puesto más o menos lo que tienen que percibir y lo que tienen que pagar, digamos, de impuestos, todas las empresas, esto no fue hecho solamente para Holcim, acá tenemos chanchería, pollería, tenemos varias industrias, tenemos surtidores, entonces todo eso, digamos, nosotros con esta nueva ordenanza, hemos ordenado un poquito lo que antes no se cobraba, entonces yo creo que ahora estamos teniendo un poquito más de ingreso, y bueno, esos ingresos los estamos usando en obra y también en algunos casos en planes municipales, porque vemos que hay mucha desocupación, así que nosotros hemos creado unos planes municipales y con los aportes de las empresas, bueno, la mitad de eso, digamos, nosotros lo distribuimos para pagar planes sociales.